Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi información. La Ley de Ingresos para el Municipio de Victoria en el 2014 no contempla la instrumentación de nuevos impuestos, aunque la Administración Municipal buscará los mecanismos para ayudar a la recaudación de más recursos que ayuden a alcanzar el objetivo de los 771 millones de pesos. El alcalde Alejandro Tienellano destacó que tan solo en lo que se refiere al déficit que se tiene en cuanto al cobro del impuesto predial, este alcanza en la capital los 100 millones de pesos, por lo que desde ahora se ha convocado a la ciudadanía a que ayude a la Administración Municipal a recaudar estos recursos que finalmente ayuda a tener el soporte económico necesario para la realización de planes y proyectos en este trienio. Estamos preparando para este próximo semana seguramente tendremos ya la sesión de Cabildo para aprobar el presupuesto en tiempo y forma y enviarlo en los términos de los ordenamientos el 10 de diciembre a más tardada al Congreso del Estado. Pues son más de 100 millones de pesos. Pues son de muchos años, son el rezago de muchos años ahí acumulado. Vamos a hacer unos esfuerzos adicionales para que se recaude más y que podamos cumplir, pero seguramente parte de esto pues va a quedar ahí todavía con un rezago. Yo aprovecho ahorita para invitar a nuestros conciudadanos a que este próximo enero que inicia el pago de los prediales aprovechen pues las facilidades que se van a dar y que nos ayuden para que nosotros podamos a su vez cumplir con estas medidas. Explicó que en estos momentos se está trabajando en la elaboración del presupuesto de egresos que en próximos días quiera presentado ante el Cabildo y posteriormente antes del día 10 de diciembre deberá de ser enviado al Congreso del Estado. Destacó que dentro de las peticiones más recurrentes por parte de la ciudadanía se encuentran las obras de pavimentación en donde aceptó existe un déficit importante por lo que se espera mayor apoyo federal y del Estado para continuar avanzando en el mismo. Para Grupo Mi Radio, Jessica Guerrero.